Todo comienza con este chico llamado Rick, quien en esos momentos puede ver como su madre es llevada por los paramédicos luego de un accidente. Es así como el chico decide hacer un recuento sobre como es que la situación llegó hasta este punto, ya que resulta que su madre de por si es bastante problemática porque tiene problemas con el alcohol, encima no vivía en la mejor de las casas, pues su padre era ausente y encima también era problemático, mientras que su hermana Kristen trabajaba en un lugar mañoso donde tenía que bailar en un tubo por dinero. Y por otra parte también convive con su hermano Steve, quien es un chico que es gay pero nunca ha salido del closet. Aunque todo esto por si solo no es del todo lo peor, pues realmente ha podido convivir con estos integrantes sin problema alguno y no fue hasta el sábado cuando todo se fue a la goma. Es entonces que volviendo al pasado conocemos a Jimmy, quien es el dueño de un club mañoso de mujeres con poca ropa, mismo para el cual Rick trabaja dándole recados. En ese momento una nueva bailarina se presenta, quiere trabajo en el lugar pero no cumple los estándares, por lo que decide demostrarle a Rick que ella vale la pena intentando hacerle un trabajo con la boca, sin embargo Rick termina sin siquiera haber sido tocado, lo que le demuestra que definitivamente la chica debe quedarse. El chico sale corriendo de ahí directo a la casa de su amigo, donde nada más llegar es recibido por Pamela, la madre de su amigo, quien se muestra bastante atenta en todo momento, pero el chico la engora y va hasta el cuarto de su amigo donde le cuenta todo lo vivido en el club mañoso con esa bailarina. Cuando terminan de hablar, Pamela interrumpe la conversación para mandar a su hijo a la tienda, y una vez la mujer queda a solas con Rick decide confesarle que ha escuchado absolutamente todo, y de hecho le gustaría ser ella su maestra personal de cositas mañosas para que aprenda mejores cosas que las que ha hecho con aquella bailarina, y acto seguido procede a hacer cositas mañosas. Al día siguiente Rick se levanta preguntándose qué pasaría si todos se enteraran de lo que está haciendo con la madre de su amigo, ya que piensa que se arruinaría la posible relación que podría tener con Nina, la chica que le gusta del colegio, y es así como más tarde al llegar a la escuela se encuentra con su amigo, pero mientras están hablando a ellos se acerca Carlis, quien es el hijo del mafioso más peligroso de la ciudad, y decide hacer una apuesta con Rick. Le dice que si no consigue antes de dos semanas que Nina sea su pareja sentimental tendrá que pagarle 3 mil dólares a él, algo que Rick acepta por orgullo, pero más tarde se arrepiente mientras está en los baños. Al lugar llega Lola, una conseja que se compromete a ayudar a Rick con los dilemas que tenga, y luego de escucharlo y aconsejarlo lo manda a su salón, y mientras Rick va caminando por los pasillos se encuentra a Nina con su novio Kevin, mismo con el que termina en esos momentos porque el chico es un celoso bastante tóxico. Mientras están en el salón la clase se cancela porque el profesor se va con Diosito frente a ellos, así que cuando salen del aula Rick aprovecha para hablar con Nina e invitarla al funeral del profesor, pero son interrumpidos por Kevin, quien intenta hacerle daño a Rick, pero por suerte Nina le dice que la deje de molestar porque no quiere saber nada más de él, y en venganza para ponerlo celoso se sube al auto que traía Rick junto a Billy, el amigo de nuestro protagonista, y al poner música de un artista pop del cual es fanático Rick, Nina revela que a ella también le encanta ese cantante. Rick se inventa que él es amigo personal del cantante, a lo que Nina sorprendida le pregunta si podría conseguir entradas para un concierto, y Rick decide mentirle, por lo que más tarde debe de ir con su jefe Jimmy para pedirle ayuda con las entradas por andar mintiendo, a lo que Jimmy acepta ayudarlos y logra conseguir una bolsita de pastillas mañosas, a lo que Rick acepta, pero necesita un auto para llegar hasta donde Jimmy lo manda, por lo que después de eso va con Pamela, a la cual luego de hacerle cositas mañosas, acepta prestarle su auto, ya que Rick le miente diciéndole que va a ir a buscar a su esposo en una aventura para que tenga una buena excusa para separarse de él y estar junto a Rick para siempre. Es así como el chico logra obtener el auto y se dirige hacia allá junto a Nina y Billy, y luego de conseguir las pastillas van hasta un hotel donde se las entregan a Jimmy, pero este le confiesa que todo fue una trampa porque no tiene ni puede conseguir boletos para ese concierto, algo que deja a los chicos bastante tristes, hasta que en ese momento escuchan a sus padres en las habitaciones de al lado con mujeres, por lo que se les ocurre una idea, y cuando los mismos salen de la habitación les toman algunas fotografías para enseñarlas a las respectivas madres. Los padres harán lo que sea a cambio de que las borren, así que deciden pedirles los boletos, por lo que ambos padres aceptan a cambio de que no digan nada, sin embargo una vez lo borran vuelve a ser una trampa pues no les darán absolutamente nada. Al terminar la noche Rick se disculpa con Nina por no conseguir los boletos, pero ella le dice que no se preocupe, pues se divirtió mucho junto a él. Al día siguiente Rick nuevamente se encuentra con la madre de su amigo, quien al verla rápidamente le pide que le ayude con unos asuntos mañosos. Más tarde en la escuela una monja es presentada como maestra suplente, pero como la misma ya está anciana los chicos deciden apostar entre ellos que la doña se irá con Diosito igual que su antiguo profesor. Sorprendentemente segundos después la mujer se va a saludar a mamá Coco, por lo que el director los lleva a ambos a la dirección por la apuesta, ya que piensa que ellos están involucrados, pero los chicos inteligentemente lo amenazan diciéndole que si habla con la policía sobre el tema ellos también lo harán porque saben que pone cámaras en los baños de las chicas. Es así como logran quitarse al director de encima, y más tarde en casa Rick llama por teléfono a un mecánico que le presta un auto de lujo, y ya junto sus amigos deciden divertirse en el mismo, pero no pasa mucho para que la policía los detenga ya que al parecer ese carro pertenecía a un mafioso que recientemente se fue con Diosito, por lo que acusan a Rick de ser el responsable de esto. Por suerte Rick contrata una hermosa abogada que lo ayuda a defenderse, y al salir de ahí ambos comienzan a coquetear, pero como Rick sabe que esto podría arruinar el avance que ha logrado con Nina prefiere bajarla del auto, y ya al día siguiente al llegar a casa descubre que su hermana y todas sus compañeras bailarinas se encuentran en su casa, es por esto que hace un plan con Billy, el cual trata de emborrachar a todas las amigas y a su hermana, cosa que hacen con éxito y después con ellas. Crean un club en la casa de Billy, mismo en que estarán cobrando 20 dólares por baile privado, esto para recaudar dinero en caso de que pierda la apuesta con el hijo del mafioso. El negocio comienza a ser un éxito, pero no pasa mucho para que Nina llegue y se decepcione al ver todo, más aún luego de que se entera que está con ella solo por una apuesta. La policía no tarda en llegar y arresta a todos, y ya en la cárcel la hermana de Rick llega a rescatarlo, y cuando sale de su celda se dirige a la de Billy para confesarle que no tiene dinero para pagar su fianza, y luego va a la de Nina para decirle que no estaba con ella por la apuesta, sin embargo ella no le cree, haciendo que Rick se vaya a su cuarto bastante triste con la vida es así como volvemos al inicio de la peli, o sea al presente, y mientras Rick descansaba, de la nada en su habitación aparece la consejera Lola, quien le recomienda que vaya a la iglesia. Es así como el chico llega a confesar sus pecados, pero el padre lo corre poco después de confesar lo que hace con la mamá de su amigo, y más tarde la misma señora se aparece en su casa porque quiere hacer más cositas mañosas con él, sin embargo, el chico se niega y por fin la manda a la goma. Luego de esto se dirige con la abogada que lo defendió, y ya aquí le pide ayuda para liberar a el resto de sus amigos, cosa que la mujer acepta a cambio de que trabaje para ella por 10 años. Después el chico va con el hijo del mafioso para hacerse responsable por perder la apuesta, ya que no pudo hacerse novio de Nina, pero este le confiesa que todo había sido una broma para asustarlo, por lo que el chico con el dinero que no tuvo que pagarle al mafioso decide pagar la fianza de sus amigos. Rick decide visitar a su madre en el hospital, solo para recibir la noticia de que ya se ha ido a saludar a Diosito, algo que lo deja bastante triste, pero al final resulta que su madre simplemente estaba en otra camilla. El chico comienza a hablar con su madre, quien le recomienda que arregle las cosas con Nina pues todavía no es demasiado tarde, por lo que el chico se lanza de una y casi es atropellado por un camión que transportaba gallinas. Por suerte no suceden más desgracias si se encuentra con Nina, a quien le confiesa todo y la chica entiende y le cree, por lo que deciden darse un beso y comenzar una bonita relación. Y así termina la peli.